Hola, mi nombre es José Antonio Navarrete, soy instructor de CICE, en concreto del Departamento de Efectos Especiales y tengo invitación para poder presentaros, mostraros las novedades de Maya 2015 y espero que os llame la atención su contenido, con lo cual, sin más me llante, vamos a dar paso a ello. Bueno, el primer bloque de novedades con Maya 2015, vamos a centrarlo en la parte correspondiente a lo que serían novedades generales, apartado de modeling, modos de selección, etc, etc, etc. Para ello voy a quedarme centrado en lo que sería la parte geométrica de la cara del personaje actual y en el cual vamos a entrar en su modo componente. Una de las principales novedades que encontramos es la posibilidad de poder previsualizar de una forma mucho más interactiva y rápida lo que sería el modo de selección o de trabajo sobre cualquier tipo de componente de la propia geometría. De igual manera, también podemos replicar este sistema de trabajo con la posibilidad de poder tener una representación en paralelo en la selección a su modo simétrico en ambos lados, como podemos observar. De igual manera, podemos ver esta representación paralela en ambos lados, tanto en hecho o cualquier tipo de componente o caras. De igual manera, a esto le podríamos sumar también una optimización en la parte correspondiente de la selección flexible. Para ello voy a habilitar en uno de los lados el subselección, en el cual con la tecla B podemos activar temporalmente su selección e igual manera también hacer cambios sobre su radio. Como podemos observar, su representación ha mejorado y es bastante más rápida e interactiva que en versiones anteriores. Asimismo, podríamos decir que podríamos deshabilitar también las líneas molestas de selección del propio modelo y seguiríamos conservando esa previsualización sobre el área zona donde está ubicada nuestro cursor. De igual manera, también podemos hacer esta misma representación en su lado simétrico y podemos observar que podemos hacer cambios en ambos lados con representaciones por igual. Vuelvo a retomar las líneas de selección y voy a hacer una selección de una parte en la cual va a aparecer también otra de las novedades de Maya 2015. En el momento que hacemos cualquier selección a nivel de objeto de componente, observamos que tenemos ya la posibilidad de poder trabajar sobre un plano 2D, en el cual directamente sobre este pequeño recuadro nos permite habilitar la transformación tanto en escala como lo que sería la transformación de posición de la selección actual sobre el plano paralelo en el que estamos ubicados. De esta manera nos ahorra el hecho de tener que estar cambiando o manipulando la dirección del punto de pivote para alinearlo sobre lo que sería una dirección paralela a la vista o a los ejes. Hacemos aquí un pequeño cambio y observamos que rápidamente hemos cambiado el volumen sobre el modelo. Aprovechamos de igual manera, voy a deshabilitar la parte simétrica del modelo para trabajar exclusivamente en un solo lado y una de las situaciones que normalmente se suelen dar cuando hacemos transformaciones en un modelo es la posibilidad de poder trabajar sobre algunas partes en modo asimétrico. El hecho de que vaya a hacer cambios como el caso de las comisuras del modelo, el habilitar una posición un pelín más alta o más baja en el caso, por ejemplo, de la nariz vamos a desviar un pelín el tabique nasal nos vamos un pelín hacia este lado invertimos un poco más de tiempo en esta zona y observamos que si retomamos la posibilidad de poder hacer una transformación sobre su lado opuesto observamos que ya no hay posibilidad de poder hacer ese cambio salvo en las zonas que si mantienen la topología o la estructura simétrica original del propio modelo. ¿Hay posibilidad de hacer cambios en esta parte? Sí, esta es una de las mejoras que también obtenemos en la versión nueva y es la posibilidad de poder habilitar o centrar la selección hacia una parte del medio para eso voy a quitar temporalmente la selección flexible voy a deshabilitar el symmetry y voy a seleccionar una arista que comparta lo que sería la posición de origen del modelo, de origen simétrico del modelo para eso retomo la opción de topology en el cual a partir de este punto podríamos empezar a trabajar con ambos lados en paralelo como podéis observar las partes que han sido asimétricas en el modelo manipuladas de forma simétrica ya es viable el poder reconocer otra vez como origen en la propia figura esas zonas esto nos lleva a poder hacer modificaciones sin perder la estructura asimétrica o las transformaciones asimétricas que hicimos anteriormente una mejora sustancial a la hora de trabajar con este tipo de estructuras en lo que respecta a la transformación asimétrica o manipulación o cambios asimétricos del modelo cambios geométricos también pueden verse afectados no solo a la hora de transformar la geometría a nivel de selección en figuras o en objetos que incluso no tienen una parte común geométrica en este caso tenemos tenemos un modelo en el cual vemos que geométricamente no son comunes aunque están combinados entre sí voy a deshabilitar temporalmente en el modelo el modo de topología y vuelvo a retomar para poder observar como esos cambios también lo vamos a poder hacer geométricos en los componentes en ambos objetos para ello voy a hacer una selección de una parte voy a seleccionar el modo de loop de esta zona y voy a hacer una transformación para observar que esta réplica se va a aplicar no solo a nivel de cambios de posición, rotación y escala de componentes sino también de fabricación de nueva geometría para ello voy a hacer una extrusión y la extrusión directamente voy a hacer un pequeño offset al cual le vamos a dar un pelín de profundidad y con la tecla G volvemos a replicar este comando y observamos y volvemos a salir al modo de objeto como hemos replicado esta misma transformación en ambos lados en un objeto que originalmente no tenía una parte común geométrica otra de las mejoras o novedades que tenemos en Maya 2015 es el nuevo método de Bebel sobre las aristas la duplicación o la transformación de aristas originales en un conjunto paralelo sobre ellas para ello vamos a hacer una selección en esta zona cogemos esta parte de aquí y vamos a ver la problemática que teníamos originalmente sobre todo en cambios de dirección donde las aristas ya no se mantenían paralelas al origen sobre el que se va a trabajar para ello voy a retomar el comando voy a entrar en el Bebel Edge y voy a mantener lo que sería la forma original o el método original que teníamos voy a activar el Legacy Bebel Algorit lo aplicamos y observamos los cambios o problemas que teníamos en versiones anteriores en la imposibilidad del duplicado de vértices según la cantidad de aristas que se manejaban o que nacían desde ese vértice esto ya es viable resolverlo para ello me voy a ir al histórico y directamente voy a entrar en la transformación del Bebel aplicado en el cual directamente lo que voy a hacer es deshabilitar el Legacy y mantener el nuevo sistema de Bebel para ello observamos como ahora sí nos permite en las problemáticas aristas que teníamos o duplicación de este vértice el mantener las aristas con su estructura paralela permitiendo pues obviamente hacer cambios como separación o incluso la posibilidad de determinar lo que sería el número de segmentos que se genera sobre ese punto otra gran novedad asociada a lo que sería el Modeling sería el Multicap el Multicap que también podemos hacer sobre el Multicap lo tenemos aquí como herramienta para poder cortar de forma libre sobre cualquier parte de la superficie para ello vamos a entrar dentro del Multicap y observamos que nos permite imantar y detectar ciertas zonas de la superficie con lo cual puedo empezar a cortar por partes puedo hacer este seguimiento incluso sin necesidad de tener que pasar arista por arista permitiendo también cortar por puntos intermedios del polígono haciendo una estructura mucho más libre y dejando al operador una libertad mayor a la hora de cortar sobre la propia superficie de igual manera podemos terminar esta parte terminamos esta parte de aquí y vemos que tenemos una mayor rapidez y agilidad a la hora de trabajar el corte de la superficie la posibilidad incluso de poder hacer cortes completos y poder hacer loop sobre la superficie con estos loops incluso combinando ciertas teclas como sería Control Ship podríamos hasta incluso decirle que detectase los puntos intermedios de la superficie incluso cuando hiciésemos estos Ship Loop también le podríamos decir que mantuviese el mismo flujo para ello con la tecla Control botón derecho podemos hacer a lo que sería propiedades extensas que tiene el Multicat donde vamos a utilizar el Edge Flow y nos va a permitir en el momento que yo haga un corte sobre la superficie pues mantener este Flow en la geometría permitiendo combinar en una sola herramienta múltiple extraformaciones otra de las novedades dentro del Multicat sería la posibilidad de poder hacer slides o cortes para ello podemos hacer un extra phase y en el cual desde un punto a otro imaginariamente sobre una línea de corte podríamos hacer una división en esa zona con la posibilidad incluso de poder romper miembros del modelo para rigging o para hacer otro tipo de operaciones o transformaciones la posibilidad incluso con este slice de poder borrar las caras sobrantes como en el caso por ejemplo de la delimitación hacia la derecha nos borraría ese punto y según la dirección que nosotros marquemos la posibilidad de poder cerrar la otra parte y mantener una estructura como podemos observar mucho más limpia y de trabajo para eliminar parte sobrante del modelo bastante cómodo en lo que respecta y con esto doy por finalizado lo que sería el primer bloque en relación a lo que sería parte modeling y general en los modos de selección también hemos encontrado novedades donde permite rápidamente tener tener accesos a modos de selección incluso el compartir estos modos de selección entre diferentes componentes para ello puedo entrar en lo que sería accesos rápidos en este caso con la tecla comando y botón derecho y rápidamente le puedo indicar que sobre la selección actual podría hacer una conversión a edge incluso que me detectase lo que sería el perímetro de estos edge con lo cual podemos observar que automáticamente me está detectando lo que serían los límites o bordes que corresponden a la zona exterior de esta selección bueno el segundo bloque de novedades de Maya 2015 voy a centrarlo en la parte de UBIS donde tenemos bueno ciertos aspectos a reseñar que creo que son interesantes para ello me he traído un modelo en el cual vamos a ver que originalmente ya tiene asociados unas UBIS sobre el propio objeto pero bueno mi intención es ver como de forma rápida con el nuevo sistema de un fall y una serie de pequeñas herramientas otras formaciones vamos a poder llevar a cabo las UBIS de modelos orgánicos como este personaje de forma rápida para ello voy a volver a resetear las UBIS y así que directamente voy a aplicarle un mapping al modelo sobre su dirección Z con lo cual vemos que reseteamos su transformación original en la parte de UBIS para ello voy a entrar dentro del nivel de Edge y voy a aprovecharme lógicamente de lo que serían las novedades de selección correspondientes a la parte simétrica para seleccionar puntos de corte que creo que son necesarios para que luego el modelo a partir de esa zona entendamos que se podría diseccionar en pequeñas piezas seleccionamos aquí en este punto vamos a coger la parte central de la cabeza nos vamos aquí hasta la parte del cuello en el cual veis que he cogido un flujo desde una primera arista hasta una arista que es otra de las novedades también como modo de selección de igual manera voy a seleccionar este primer punto para cortar la parte inferior del brazo y con Shift nos vamos a lo que sería la parte final del corte del brazo de igual manera voy a centrar aquí en un loop en el que va a hacer una división del brazo con separación de la mano por último en la parte del torso vamos a centrarnos aquí en el lateral que sería una parte óptima para dividir ambos lados y por último que sería la parte un poco más tediosa laboriosa vamos a hacer aquí una pequeña división en lo que correspondiera a la parte de la mano que es un poco más trabajoso sobre todo porque los Edge no tienen un flujo completo al tener aristas que no tienen continuidad pero bueno eso no nos va a impedir que trabajemos el corte de forma rápida y cómoda vamos a venirnos por aquí un poquito terminamos otro poquito por esta zona y vais a ver que con muy poquitos pasos en mayo 2015 va a ser viable el hacer un wrap o las uvies de un modelo seleccionamos otro poquito más por aquí ya casi lo tenemos terminado vale nos quedaría esta parte nos venimos a esta zona otro poquito más por aquí y aquí lo único vamos a hacer un cambio de ángulo venimos para acá este nos quedaría por esta zona y nos vamos ya a terminar esta parte hasta lo que sería la muñeca bueno hecho esto voy a voy a decirle que esto me lo tome como zonas de corte y a partir de aquí vamos a observar que ya el modelo está separado en pequeños bloques una de las novedades sería el directamente el poder determinar los shell o los bloques en los que hemos descompuesto el modelo y poder ver una representación de ese bloque bueno con esto lo único que hemos conseguido es identificar cuál serían las diferentes piezas en las que se va a descomponer el modelo y lo que nos tocaría ahora es directamente el desplegar la pieza lo más rápido y cómoda posible para eso nos vamos a ir a Polygon y entramos en el Unfold al cual dentro de sus options nos vamos a centrar en el utilizar lo que sería el método anterior no voy a configurar no voy a dejarlo todo nativamente como estaba al cual directamente vamos a aplicar y vamos a observar cuál sería el trabajo del Unfold retomando la versión anterior como podéis ver no aporta mucho en relación a lo que serían ciertas partes más complejas como lo que es la cara las manos y al cual voy a dar un paso atrás porque me gustaría retomar el nuevo Unfold 3D para ello voy a hacer cambios y directamente voy a hacer una sustitución sobre el nuevo Unfold 3D al cual tenemos posibilidad de empaquetar para directamente encuadrar las figuras el prevenir que se solapen ciertos ciertos grupos de IUBs etc y con la configuración nativa voy a volver a hacer el mismo proceso lo de Iapplied vemos cómo está evaluando y calculando lo que serían las diferentes piezas y como podemos observar el cambio ha sido sustancial y maravilloso y observamos que tanto la recolocación como el despliegue en partes incluso complejas como podría ser la zona de la cara y la parte de la oreja observamos que ha hecho una separación despiece bastante cómodo y rápido incluso para poder observar que realmente este despiece se ha llevado a cabo correctamente tenemos una novedad que es la posibilidad de poder mostrar un checker un tile checker y aquí podemos ver que su representación mantiene una estructura o una topología correcta en lo que sería la proporción o tamaño y orientación que tiene el checker de igual manera otro aspecto también a marcar en las novedades de las UVs dentro de Maya 2015 sería una pequeña utilidad que nos permite mostrar por una temperatura de color la distorsión que tiene la geometría en el modelo podemos observar que hay diferentes tonos de color y esto tiene relación con lo que sería la amplificación o tamaño que tiene cada una de las áreas en relación a la proporción de la textura esto nos indicaría que en el caso por ejemplo de la cara la proporción es mucho más pequeña porque así no lo indica su código color y a partir de este punto podríamos hacer transformaciones locales en ciertas zonas como por ejemplo si entramos a nivel de UVs y selecciono una zona incluso habilito el uso del shop selection que también podríamos aprovecharlo en esta parte observo que podríamos hacer cambios escalando y en el momento que yo transformo o manipulo la proporción escala de este área vemos como el color se va a un tono mucho más blanquecino indicándome que su escala o proporción de la textura es más homogéneo y acorde al tamaño original de la geometría lógicamente esto lo puedo aplicar al shell completo para eso voy a deshabilitar el shop selection y hacemos cambios sobre la figura completa observamos que el color cambia un tono mucho más asociado a lo que sería el tamaño o proporción que tiene el modelo cambiamos un pelín ahí en esa zona y sería más acorde y correcto al modelo volvemos a retomar la figura y hacemos un layout para que nos haga un encuadre completo de ello y tendríamos nuestras UVs terminadas llevando a cabo tres pasos sobre el propio modelo y generando una dispersión mínima sobre el modelo y un control absoluto sobre lo que sería el trabajo tan incómodo pesado que suele ser la tarea de hacer UVs dentro del último bloque para terminar lo que serían las novedades de Maya 2015 vamos a trabajar en última instancia con la parte de efectos en la parte de efectos una parte significativa y a reseñar es la parte correspondiente a lo que sería Bifrost Bifrost una de las partes interesantes que tiene la tecnología Bifrost es que está desarrollado utiliza la tecnología de Nayar implementándolo directamente en lo que sería la aplicación en este caso en Maya 2015 permitiendo el poder trabajar con lo que sería fluidos o líquidos dentro del entorno o el trabajo de Maya aquí podemos ver un pequeño ejemplo en el cual como podemos observar tengo la interacción de lo que sería un modelo complejo como es una nave espacial y en el cual he desarrollado un volumen de fluidos y la interacción o conexión que tiene este elemento interactivo con la reacción que tiene sobre un espacio amplio como podría ser un océano un mar o lo que sería un espacio en el que tuviese cabida los fluidos una de las partes más llamativas que tiene Bifrost es que permite calcular no solo los waves que sería la interacción de los objetos rígidos o de colisión sobre la superficie sino como podéis observar también splash fan y todos los elementos secundarios que desencadena la colisión de un objeto rígido sobre una superficie líquida si queréis vamos a dar paso para ver cómo se podría llevar a cabo este proceso para el ejemplo me he traído algo muy básico en lo que sería un elemento animado a partir de lo que sería una curva y en el cual tengo un elemento inicial que es un pequeño rectángulo al cual le voy a asociar que su volumetría se rellene automáticamente de una serie de partículas que por emulación van a ser los elementos que van a desencadenar en lo que serían las partículas bueno para ello lo que vamos a hacer con Bifrost es convertir un volumen aquí lo que tenemos es una caja en partículas las cuales son las que luego van a interactuar y las vamos a convertir directamente en lo que serían influidos para ello me voy a la parte de Bifrost y le voy a decir directamente que el volumen actual lo convierta en una superficie de partículas voy a ir al primer fotograma para ver el aspecto que tiene como ya no es necesario el volumen que ha hecho conversión a partículas lo vamos a ocultar y aquí podemos ver la representación que tiene esto nos va a llevar a generar tres nodos lo que sería el nodo de Bifrost que es el propio container donde podemos ver que aquí tenemos opciones para poder modificar la representación de lo que sería el número de partículas que va a rellenar el espacio podemos también asociar lo que sería una gravedad que ya viene parametrizada e incluso dirección así como hacer cache para hacer cache esa disco y poder reutilizar ese material posteriormente a su cálculo de igual manera tenemos un shape donde nos permite bueno pues mostrar o hacer cambios sobre la representación de las partículas y ciertos aspectos de atributos del propio fluido lo segundo que vamos a hacer va a ser seleccionar un objeto el que va a ser de colisión del propio volumen seleccionamos el propio container y el Bifrost y le decimos que este señor se comporte como un colisionador una vez hecho esto el propio objeto vamos a ver que en sus atributos se le va a asociar una categoría nueva que es Bifrost en el cual al convertirlo a un colision pues vamos a determinar si es una forma sólida o un shell cual sería el grosor de colisión que tendría interacción de las partículas sobre el propio objeto bueno para ello bueno uno de los aspectos más maravillosos que tiene Bifrost la tecnología Bifrost es que desde este instante yo puedo darle el play a mi modelo y podemos ver como temporalmente me está haciendo una representación en dos colores y puedo observar cual sería la parte que va a cachear que en este caso tengo un color identificado con este tono y el cache o el caché que me está haciendo de la actual simulación como podemos observar este pequeño color es el que está está utilizando Bifrost para identificarme que por debajo en este caso sobre la propia aplicación está haciendo el caché esto que me permite esto me permite que en tiempo real yo pueda hacer modificaciones en el propio fluido incluso podría hacer una representación de ciertos fotogramas para ver lo que sucede en todo momento dentro de la simulación sin que ello conlleve que pare el proceso de cache en la simulación de igual manera yo podría hacer cambios como por ejemplo en el caso del shape si quiero hacer una representación para ver la volumetría o lo que serían los voxels o incluso ciertos tipos de aspectos como son los vectores de velocidad y algún cambio sin necesidad que con ello conlleve la pérdida o el pararse este proceso de cacheo sobre las simulaciones es uno de los aspectos más relevantes que tiene el precálculo de la caché de Bifrost bueno vamos a ir avanzando en algunos fotogramas voy a deshabilitar el vector y aquí directamente vamos a ver la interacción que encontramos activo lo que sería el propio color que lo teníamos aquí vector bueno obviamente como no tenemos reacción con lo que sería el propio modelo vemos que el agua se comporta de forma de forma pausada y en calma al no recibir ninguna fuerza externa así que directamente vamos a retroceder a lo que sería el primer fotograma para hacer un ajuste o una previsualización un pelín más rápida voy a decirle que a mi container pues la cantidad de partículas sea un pelín menor y así vamos a tener una respuesta un poco más más rápida y voy a seleccionar el propio la propia nave con la nave seleccionada y el propio container seleccionado en Bifrost le voy a decir que este elemento trabaje como colisionador vale vuelvo otra vez a retomar me voy a la parte del primer frame y de igual manera le doy al play para decirle que me haga una pasada indicándole cuáles son los frames que quiero cachear como podéis ver de igual manera en paralelo según va avanzando justo por detrás en función del número de fotogramas y la cantidad de partículas que tengamos va haciendo en paralelo esta caché marcándome cuál sería la zona por la que tiene que pasar y la zona por la que ya ha previsualizado y ya ha cacheado si observamos aquí la respuesta aquí podemos ver que la nave automáticamente ya tiene una reacción y en el cual podemos ver una representación de ciertos atributos del propio fluido en este caso esta representación nos está marcando un atributo de velocidad y nos indica que las partículas que tienen una velocidad mayor pues vienen asociadas a un color más clarito y de igual manera puntos intermedios o partículas que se han estancado no tienen desplazamiento o velocidad mantienen lo que sería el valor original esto lógicamente se puede parametrizar yo me puedo ir al propio container y como hablábamos anteriormente en Shushate podríamos hacer cambios sobre su representación en el caso por ejemplo que indicásemos que quisiéramos un valor mucho más radical entre lo que sería el valor mínimo o máximo que tiene como respuesta en respecto a los valores o a los atributos que van asociados al propio fluido tenemos casi mostrada lo que sería la representación de nuestra línea de tiempo y observamos que nos encontramos con un pequeño problema en el cual ciertas partículas no tienen una conexión directa con la colisión o incluso se pueden ver desbordadas por el propio fluido y desaparecen o se marchan que en algunas situaciones podrían marcharse fuera de plano y con el consiguiente pérdida de cálculo para evitar ese tipo de situaciones lo que voy a hacer es incluso asociarle al propio container voy a venir a Bifrost y le voy a decir que pare temporalmente de hacer este proceso para ello me va a permitir hacer modificaciones sin tener que retomar la simulación a ese punto y voy a generar lo que sería un kill plane este kill plane me permite ubicarlo en un lugar en el que tenga ciencia cierta la ubicación donde las partículas una vez que no tengan contacto en la posición relativa por ejemplo lo que sería el propio plano a la cámara desaparezcan automáticamente por el propio plano y eso me ahorra un cálculo de partículas que sean invisibles al visor o al punto de vista a cámara donde nos situamos volvemos otra vez a darle el play para observar la zona o para marcarle la zona que va a previsualizar o va a cachear ahí vemos como vuelvo otra vez a retomar en paralelo la zona sobre la cual va a seguir interactuando sobre el modelo avanzamos un pelín más y vamos a observar las pequeñas partículas donde antes teníamos ese conflicto o problema las cuales desaparecían por debajo del plano y eran partículas que estaban fuera de cámara o del modelo y no iban a ser previsualizadas pues lógicamente esa pérdida de cálculo que tenemos ya no es ya no es visible y el propio kill plane ha permitido deshabilitar o eliminar automáticamente estas partículas para ahorrarnos o para economizar lo que sería el proceso dejamos un pelín más algunos de los de los fotogramas y de igual manera mientras se está cacheando en un segundo plano podríamos decirle que este proceso automáticamente se llevase a cabo en disco con lo que conllevaría que una vez que está hecho este precálculo se podría retomar y poder hacer una previsualización en el propio visor en tiempo real sin tener que volver a pasar por este proceso si le damos al play vamos a ver cuál es el resultado final con la actuación de las partículas actuales como podéis ver la respuesta que tiene el comportamiento dinámico es bastante rápido y bastante cómodo sobre la superficie con una configuración bastante sencilla otro de los aspectos también reseñables y así interesantes que nos hace comunicarnos con Bifrost para ello vamos a volver a habilitar el cálculo del cache y nos vamos a habilitar un pequeño plano en el cual lo voy a utilizar para poder generar vamos a colocar una posición un pelín más alta y el poder generar lo que serían fuerzas o velocidades a partir de la deformación de un modelo si observamos el comportamiento que tiene actualmente el fluido pues vemos que ha dejado de interactuar con el modelo actual y vuelve a retomar la calma original que tenía mi intención es a partir de lo que sería un modelo aplicarle unas transformaciones unas deformaciones que esto nos va a llevar de igual manera a otra de las novedades de Maya 2015 que es generar un deformer el texture deformer permite aplicar a un modelo una textura y que esta textura a partir de su código de luz de cada uno de los píxeles tenga una representación una deformación sobre el propio modelo una vez hecha esta deformación en el propio modelo lo que vamos a hacer es aplicar como fuerza o como velocidad esta fuerza esta deformación al propio líquido para obtener una velocidad inicial en el modelo para eso voy a aplicarle el deformer voy a aplicarle una textura que es lo primero que me requiere y voy a utilizar pues un un ocean como textura ya predefinida para generar un pequeño oleaje para ello bueno vamos a manipular sus propiedades vamos a hacer que tenga un contraste un pelín más alto entre lo que sería las olas más altas y las olas más bajas de igual manera vamos a modificar un pelín la escala y vamos a ver esta representación en el propio modelo amplificando lo que sería el valor de deformación para ello generamos un offset y con este offset si le damos al play podemos ver que el modelo ya tiene esta deformación original a partir de la textura que le hemos aplicado bueno lo que vamos a hacer es hacer dinámico el valor de tiempo para que en este caso las olas se comporten de una forma aleatoria en cada uno de sus fotogramas para ello vamos a generar una expresión muy sencilla en la cual vamos a utilizar una variable de tiempo partido por dos para que así su respuesta sea un pelín más lenta al cual si directamente le damos al play podemos observar la modificación o la reacción que tiene sobre su movimiento podríamos incluso editar la propia expresión y vamos a irnos a un movimiento un poco más más rápido vale una vez que tenemos la reacción de la propia textura vamos a aprovechar esta deformación a conectarla con el propio Bifrost y que en este caso su función va a ser como acelerador este acelerador lo que va a permitir es coger los valores de posición de cada uno de los puntos y aplicárselos directamente al propio fluido para eso si nos vamos al modelo al plano veréis que se ha asignado también un atributo un apartado en el que permite determinar cuál es el porcentaje de influencia que tiene este señor para eso le vamos a determinar por ejemplo que la reacción de este señor magnitud a cero y la dirección a cero y le vamos a poner que tenga una influencia por ejemplo de tres unidades ocultamos el plano porque no es necesario y a partir de aquí le vamos a decir a Bifrost que por favor nos previsualice y calcule el proceso de justa posición de lo que serían las olas sobre el modelo para ello vamos a dejar un pelín más de fotogramas y así podés observar cuál es la respuesta que tiene podemos ver que ya empieza a verse una ligera variación sobre el modelo si tuviésemos la necesidad de aplicar una fuerza mayor podríamos retomar otra vez lo que sería el objeto y decirle que heredase una velocidad un pelín mayor y de igual manera volvemos otra vez a resetear este señor para que nos permita evaluar esos cambios con esto lo que voy a intentar es amplificar para que sea mucho más visible la amplificación de esta velocidad sobre lo que sería el propio fluido le dejamos que calculo previsualice lo que sería toda la línea de tiempo aunque no vamos a dejar el cálculo completo pero así que podamos observar que está sucediendo en algunos casos puede que tengamos que dar más de una pasada vamos a mantener la línea de tiempo por ejemplo hasta el fotograma 80 o 90 y vemos un poco lo que va a suceder en esta primera parte ya podemos ver en algunas zonas como esta representación viene incluso asociada al propio color que comentamos anteriormente y como permite hacer este pequeño oleaje en función de la comunicación que tiene con el plano actual y como reacciona ante la amplificación y el solapamiento de lo que serían los atributos de cada punto de la superficie sobre lo que sería el modelo damos un pelín del play para observar lo que sucede y ahí podemos ver la reacción del oleaje como es lógico esto se podría sumar al proceso anterior y podríamos hacer la comunicación de lo que sería la propia nave sobre el modelo teniendo la suma de ambos detalles vamos a dejar por último una pequeña parte y observar como cierre final a estas novedades unos frames más que es lo que sucedería con esta amplificación aquí vemos que sucede lo mismo que anterior se desbordaría por la fuerza o por el impulso que le hemos aplicado pero observamos la réplica que tiene esa reacción bueno pues con esto damos por finalizado lo que serían las novedades de Maya 2015 en los aspectos más importantes bueno estas han sido las novedades de Maya 2015 espero que se haya llamado la atención y os haya traído y nada simplemente espero veros por aquí muy pronto en CICE muchísimas gracias gracias